Porque aún me amas Dime, ¿pa' qué me quieres? Dime, porque aún me amas Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Te amAN me gongo en un hilo en la prisa Rodando de que se veza De Piezo el río en mi pitch de cabeza Soy chica, esa es mi voz, honrezza Siempre me olvida, no veo encore my opinion Ah, ahora tengo algo que me cuidar Hoy me voy a disfrutar la vida, aunque me lo pida, no me digas que aunque lo pida, a ti no me voy a disfrutar la vida, porque yo, yo, porque yo, yo ya no te extraño, porque yo, yo, porque yo, yo ya no te extraño, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!